Ales, buenos días. Hola, soy Fabio Torre. Hola, soy Fabio Torre. Porque en la televisión partió a partes por esta oportunidad y me siento al lado porque en ocasiones personalmente no hablamos. Y de antemano calientación de cualquier una oportunidad que estaba esperando hace mucho. Y Dios a las personas que actúan bien, los premios. Ales. Y el periódico no sé si lo hacen, pero yo me quiero que le demos un aplauso de bienvenida a Ales Ángel Escobar Cañán. Ales. Es poquito el tiempo. Pero al rival se estudia o tiene amigos en diferentes ciudades que sabe del rival del próximo pasado. Muchas gracias. Sí, doctor. Es muy poco tiempo que hemos avanzado y se va a cambiar mucho. Hemos tratado de implementar un poquito más de seguridad en la zona defensiva. Hemos trabajado en eso, hacer el trabajo que viene haciendo el grupo. Es poco tiempo. Pero bueno, hay un gran plante. Se ha conformado un buen equipo. Realmente el esfuerzo que ha hecho la diligencia ha sido máximo para tenerlo por equipo. Así que el rival conocemos al profe hermano de los gran entrenadores del grupo colombiano con mucha experiencia, con mucha capacidad. A mayoría de esta manera tuvimos una sección de video analizando a lo que es hoy Águilas, muy divertido con respecto a un entrenador muy ganador muy competente y sabemos que Águila es un gran equipo. Pero ante todo ese análisis a mí particularmente y a mi cuerpo técnico me interesa en lo que vamos a hacer nosotros. porque sí tenemos bases, tenemos argumentos de Águilas de lo fundamental de lo que va a ser nuestro equipo. Buenos días, buenos días con la doctora el carcelo de Águilas, que les saluda. Con ustedes en la primera persona de esta presa hay una fuerza de posibilidad para el que el que caeja pide con la selección de Chile. Eso está en el ambiente. Con ustedes o con ustedes han hablado más y más con el otro es que la posibilidad de que el inacto sea ya en un libro y que usted si no sea la regaleja pueda tomar el equipo de trompa detenido. A ver, buen día, sí, un saludo para la tita pero no, hemos hablado del tema, lo más importante es el paso a paso nos toca el sábado la primera bananita que tenemos de ingreso acá a la institución y lo verdad es que es un muy buen partido que hemos preparado para eso y ganar porque en América hay que ganar. y jugar lo que sea en esta premisa lo otro no hemos hablado en ningún momento sobre esa posibilidad vuelvo y reitero soy una persona que está viviendo un interinato donde lo cual lo tengo que aprovechar al máximo y cada vez aprende mucho más disponible es capacidad para lograr lo que si hacemos que no olvides de la ciencia de la policía del equipo lo que lo que lo que usted se ha enterado de esta última noticia del mundo de América puede ser posible que sea su primer último partido que sea muchos que continúen en la semana siguiente pero esa última noticia es cómo es el grupo cómo se ve usted para poder estar en este primer reto usted sea más local del equipo de las casas a ver yo pienso que el plantel está óptimo el fútbol es así hoy estamos y yo estoy preparado para este partido porque soy un empleado del club soy entrenador del club y en el momento que me precisaba ahí estoy y cuando me precisen siempre voy a estar ahí nos criamos acá nacimos acá nos hicimos como personas como profesionales y luego estaré eternamente reaccidos a la institución y siempre vamos a estar ahí en el momento que me necesito hola Alex aquí José Atleto Ortiz de Caracol Rally usted ya dio una pincelada en torno a que hay que ganar la premisa es ganar América debe ganar pero el funcionamiento del equipo los roles de los jugadores las posiciones multifuncionales que hacían antes se va a cambiar alguna situación se va a entregar unos roles más específicos de acuerdo a lo que ha sido la historia de cada jugador en cada posición y su desempeño y que espera de ese primer partido y de ese entrenamiento del equipo lo que pasa es que el tiempo es muy corto y la gente cambiar no se puede cambiar muchísimo si hemos dado algunas pautas de lo que a mi como entrenador me gusta es cierto la inspiración de Cardona de Adrián los jugadores que son técnicamente muy dotados muy bien dotados obviamente van a seguir en el mismo funcionamiento hacia arriba lo único que he tratado de trabajar es un poquito más de seguridad más de equilibrio en la zona defensiva que eso es muy importante para andar en bloque así que en la parte futbolística no vamos a cambiar nada porque es un equipo que técnicamente es muy bien dotado jugadores con una capacidad impresionante el tiempo ha sido un corto de preparación de determinada y el tiempo de 2 minutos prácticamente vamos a tener solo 4 entrenamientos para afrontar el partido del sábado así que hemos mejorado un poquito y hemos trabajado en la parte de equilibrio del equipo y el buen funcionamiento va a ser el último profe buenos días bienvenidas a la parte de la América de todos estamos en un momento en vivo profe ustedes en el 2008 trajeron el fútbol moderno que están topi en los mercados de hoy en día ¿puedo explicarle a ellos su método de trabajo para estos días que están muy preocupados porque dicen que usted es un técnico al equipo gracias no sé cuál es el técnico al equipo el fútbol es uno solo que quiero dar un equipo con mucha velocidad con precisión si yo voy a dar un técnico antiguo en el 2008 estamos adelantadísimos adelantando jugamos por bandas elaborábamos y terminábamos yo me he preparado yo soy licenciosa de los bolsos en la parte soy organizado en la liga autista y me encanta el fútbol actual y poder eso sí jugando bien a la pelota conmigo yo a la mocha con golfe exactamente pero obviamente aparte de esos adictivos hay que tocar pasar tocar pasar y ese es el fútbol actual y a mí me gusta el fútbol actual pero jugando bien a la pelota entonces vamos a tratar y siempre en equipos que he estado hemos jugado bien con muy buena dinámica con muy buena actitud con un tránsito importante equipo gordo por las bandas por dentro yo le a mí me encanta por ejemplo yo le decía a Cardeno voy a hacer paredes si tienes que hacer un taco a cero si tienes que mirar para otro lado y mirar para acá hacerlo porque es el jugo que nos gusta a nosotros entonces yo traje con mi identidad de que nuestro equipo puede muy bien a jugar hola buenos días señor consejo con el equipo con el equipo que usted recibe el proceso de Lucas González que fue lo que más le sorprendió del trabajo que le ha dejado el técnico González y como cree que realiza la encarna con la vida bueno pues obviamente todos conocemos a Jorge Lucas una persona muy buena entrenadora muy buena son mediciones que toman en la vida y en el fútbol pero a mí lo de él se nos hacía su actualidad y en lo que hizo en América porque América jugaba muy bien a la pilota muy bien moderno pero yo a ese fútbol le anexo lo que es el equilibrio que como entrenador con los grandísimos entrenadores que tuve y el vestido que he querido siempre en el fútbol hay un intento fácil que es defender bien ser equilibrado y atacar muy bien entonces para poder atacar bien tienes que defender muy bien profesor Ana Escobar buenos días Juan Camilo a los campeones de la Unidad del Serio creo que ustedes pueden mucho tiempo buscar la oportunidad que se han empapado se ha preparado es importante ¿cómo ve? ¿por dónde puede pasar ese primer partido a que Andilatola es un equipo que es un proceso largo y adicional de una manera ¿por dónde pueden creer que están acá de favorecer en esta primera partida de vida colombiana a otro equipo y cinco marginaciones claro no, lo he dicho es por las ganas los deseos de ganar de darle una alegría de darle alegría a los hinchas y creo que el equipo viene con un trabajo importante y hay que plasmar y desarrollarlo en el teléfono pero bueno creo que tenemos jugadores preguntados jugadores jóvenes hay una buena mistura de ese tema y es un equipo que sabe para dónde va este equipo porque tiene grandes líderes y un juego muy importante en el congelante de la institución que es Andilatola que es un ejemplo para muchos jóvenes y creo que junto con el y el resto de compañeros y el grupo lo más importante es que van a hacer un buen partido se van a matar con el equipo y fundamentalmente jugar bien porque el que juega bien se acerca más a ganar y eso va a ser un factor importante para nosotros profesor buenos días cuando se va a hacer algo de deportes y también dos preguntas corticas la primera cree usted que América se reforzó bien piensa o de su concepto traería algún jugador más la segunda que tiene claro el equipo para el día sábado sí claro pues ya la base ya está yo le repito no hay ningún fútbol misterios como la red es como hay no lo puedo ver el equipo prácticamente en su totalidad está listo para completar el partido de sábado porque a eso llegamos a poner un equipo que venga la explicación de salir del primer partido como titulares América se reforzó muy bien lo le repito la diligencia ha hecho un gran esfuerzo por traer muy buenos jugadores y hoy en la práctica al final que ha sido un grupo colectivo los dos equipos son muy buenos titular titular porque supuestamente ha salido de titular los muchachos que están esperando así que creo que hay un buen partido buenos días Francisco Ángelo del Diario del País hace poco más de un mes estabas en América después llegas para dirigir la sub-20 y de la noche a la mañana hágase cargo del plantel profesional has hablado de que hay que apelar a la memoria de los muchachos cabrón a rango experimentados y demás pero ¿cómo más se prepara un partido con tan poco tiempo? con la experiencia con la experiencia que hemos adquirido con el camerino con los estudios actuales que tenemos cómo vamos a manejar un grupo en estos momentos Pacho yo creo que eso es fundamental a mí me encantan a mí me encantan el celote y me encantan los entrenadores que le traban la parte emocional en estos momentos aparte de traban un cancha tenés que estar con el jugador ahí en la parte del tal y eso es lo que sabemos bastante que es la motivación de jugar en América en América un equipo especial y el sábado hay gente a menos ganar y eso es fundamental dentro de nuestro trayectoria en el grupo como jugadores y como jugadores la experiencia que hemos tenido tratarla de pasarse también con los muchachos en estos momentos de inicio de campeonato y en estas circunstancias como lo hablamos en el equipo los once del sábado los once del sábado creo que era un misterio creo que era un misterio eso pero muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias